La Policía Nacional da a conocer los resultados que ha realizado la policía dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El día de ayer, específicamente en el Distrito de Oral Faro, las unidades que estaban realizando su patrullaje fueron arrestadas por la presencia de tres ciudadanos quienes notaron la presencia policial y evadieron el control policial. Ingresaron a un inmueble, las unidades policiales en el estado de sesión ingresan a este inmueble y logran la presión de tres ciudadanos. Uno cuesta con antecedentes de diez detenciones. Igualmente, dentro de la ficación se encuentra una arma de fuego, cinco emulsiones de material explosivo de color rojo, los cuales guardan relación con el material explosivo decomisado y evidenciado en cada uno de los eventos que hemos tenido acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Igualmente, un teléfono celular que luego de las labores investigativas ha sido fijado para su explotación respectiva a través de la fiscalía. Igualmente, darles a conocer que nosotros como Policía Nacional en el Distrito Calderón hemos procedido... Detalles sobre el operativo realizado en el Distrito Eloy Alfaro. Vamos a conocer más detalles. ¿Qué información se tiene? Sí, luego de haber la entrevista respectiva y en forma voluntaria, los tres aprendidos han indicado que pertenecen a una GDO que opera acá en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Pero sería una de las que está en la lista de los grupos terroristas? Sí, la que tiene mayor porcentualidad dentro de la construcción de los eventos delictivos y criminales que operan acá en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué personas que iban a hacer con todo ese... Bueno, presumimos que iban a hacer algún atentado contra alguna institución, alguna infraestructura policial o contra alguna institución del Estado estratégica. Ahora, coronel, usted señala que son las evidencias similares a las que se han encontrado en algunos hechos de terrorismo que se han registrado en la capital. Es decir, entonces, ¿ellos habrían participado en estos eventos? ¿Tendrían relación con estos eventos? Bueno, podemos indicar que tenemos un teléfono celular de lo cual vamos a obtener importantes videos de información que va a ser muy importante en la parte investigativa, que guardan relación con los eventos que hemos tenido, especialmente en el sector de Quitumbe y el Ode Alfaro, sobre esa presencia de esta GDO que opera. Nosotros, como Policía Nacional, hemos afectado estas economías ilegales, como son operativos para el microtráfico, delincuencia organizada, y entendemos que tal vez iban a ejecutar alguna acción en contra de la institución policial o en contra de alguna institución del Estado. ¿Estas tres personas, qué se sabe de esas tres personas? ¿Dónde dice que tienen antecedentes? Sí, dos personas no tenían antecedentes, pero una cuenta con un propietario delictivo de más de 10 detenciones. ¿Por qué delitos? Sí, tiene por violencia sexual, por tenencia ilícita de armas de fuego y diferentes figuras como delincuencia organizada. ¿Se conoce a qué grupo terrorista? Sí, luego de hacer la entrevista de campo y en forma voluntaria, han manifestado que pertenecen a la GDO de Los Lobos. Perfecto. Detalles de la presión sobre las tres personas quienes pertenecerían al grupo terrorista denominada Los Lobos, a quienes se les encontró una gran importante cantidad de explosivos, esto en el sector de Chiliburo. Según las versiones, a cargo del señor coronel Francisco Orquera, menciona que habrían pretendido intentar atentar contra alguna entidad policial. Vamos a escuchar asimismo un operativo realizado en el sector de Quitumbe. Señores, tres, dos, adelante, por favor. Sí, igualmente indicarles que el día de ayer también la Policía Nacional ejecutó en el distrito Quitumbe la presión de una persona extranjera, la cual tuvo dos armas de fuego. Igualmente, este ciudadano tenía una articulación con una organización delictiva dedicada al robo de personas y al robo de locales comerciales. Igualmente, hemos coordinado con las unidades investigativas para acotejar los videos, las fotografías que podían identificar a este ciudadano extranjero como parte de una organización delictiva. ¿En qué se movilizaba y cómo podía esconder? Porque tenemos conocimiento que era una rama larga la que tenía y la otra corta. Bueno, podemos indicar que de la presunción tuvo que estar acompañado contra motocicleta, la cual le fue dejando abandonado, pero la actuación de la policía fue inmediata. Logró la presión y la aplicación de estas dos armas de fuego, las cuales van a tener un estudio balístico para ver qué cotejamiento en otros hechos delitivos o muertes han sido utilizadas. ¿De qué tipo de armas estamos hablando? Tenemos un revólver y una escopeta recortada, que luego de las inspecciones balísticas va a evidenciar si tiene implicación en otros eventos, como muertes violentas que se han suscitado aquí, especialmente en el distrito Quitumbe. ¿Qué se presume que iban a hacer con el armamento? ¿Iban a asignarlas? ¿Iban a cometer algún acto ilícito? Bueno, dentro de las investigaciones podemos, la primera hipótesis que estas armas eran para cometer eventos delictivos y muertes violentas en ciertas operaciones planificadas por este grupo delictivo. Coronel, ¿y el tipo o el sujeto estaba en algún vehículo caminando bajo qué circunstancias? Bueno, se le encontró en la vía pública, pero nuevamente de la explotación tenemos la información que estaba conjuntamente en una motocicleta, pero fue abandonada por parte de la organización. Y en este caso la Policía Nacional logró la presión de este ciudadano. Perfecto, gracias. La información en cuanto respecta a la detención de un ciudadano de nacionalidad extranjera a quien se le encontró dos armas de fuego en su poder, una arma larga y una arma corta, quien venía utilizando delitos de robo, entre otros delitos, en el sector de Quitumbe. Vamos a escuchar así mismo otro operativo desarrollado en el distrito Calderón. Bueno, igualmente indicarles que como Policía Nacional también el día de ayer se logró la desarticulación de una organización dedicada al microtráfico en el sector de Calderón, especialmente en el sector de Llano Chico. Es así que hemos tenido 56 dosis de sustancias sujetas a fiscalización y hemos procedido a la detención de una persona dedicada a este tipo de actividad ilícita. Igualmente nosotros podemos indicar que también tuvimos un secuestro extorsivo, lo cual la Policía Nacional articuló con las unidades especiales y logramos la aprehensión en flagrancia de cinco ciudadanos, uno de los cuales cuenta con antecedentes, fijaron y seleccionaron a un ciudadano de 20 años desde la ciudad colombiana, los cuales le ejecutaron un secuestro extorsivo, pero la Policía Nacional articuló con las unidades y logró la aprehensión de estas personas. Igualmente como indicios tenemos un vehículo reportado como robado, una motocicleta retenida para fines investigativos, tres armas de fuego, siete terminales móviles y 52 municiones de diferente calibre, lo cual puede evidenciar que es una organización que se dedicaba a este tipo de actividad ilícita. Igualmente también tenemos como resultado también una organización que se dedicaba a la extorsión a las vacunas en el sector también de Calderón, las cuales han permitido la aprehensión de cuatro ciudadanos. Como evento importante hay un ciudadano que tenía una boleta de captura por delito flagrante, la cual ya ha sido puesta en conocimiento de la autoridad, y tenemos un vehículo tipo taxi que ha sido retenido por fines investigativos, ya que estamos haciendo el cotejamiento que guarda relación con otros eventos que hemos tenido en este sector. Ahora, coronel, en el caso del secuestro extorsivo, bajo qué circunstancias, qué hacía la víctima, era taxista, qué conocía. Bueno, nosotros, ustedes saben, tenemos una instrucción oficial que en reserva de la información, pues estamos coordinando con fiscalía. Se está haciendo la coordinación con fiscalía y podremos darles mayores detalles luego de los avances investigativos. ¿Dónde fue secuestrado? El secuestro fue en Calderón, igualmente hemos logrado la aprehensión de estos ciudadanos, y con todos los indicios, las armas de fuego y los vehículos y la moto, podemos hablar de una estructura que ocasionaba diferentes tipos de delitos en este sector. ¿Ellos estaban pidiendo dinero para la libertad? No se logró todavía porque habían hecho levantamiento, pero fuimos articulados por la ciudadanía y la Policía Nacional ejecutó este tipo de operación en forma inmediata con las unidades tácticas y las unidades investigativas, y logró la presión de estas personas con la fijación de estos indicios que van a permitir fundamentar con estos fundamentos de hecho y de derecho al fiscal y a los jueces para que emitan de acuerdo a la normativa el grado de culpabilidad de cada uno. Coronel, ¿y a la víctima le sorprendieron en la vía pública, en su vehículo? ¿Cómo fue? En la vía pública, igualmente, entiendo que esta organización delictiva ya tuvo una selección sobre esta persona y le levantaron sobre la vía pública. Igualmente, la policía fue alertada por la ciudadanía y articuló con las unidades investigativas y las unidades tácticas para proceder a la presión de estos ciudadanos y con la fijación de los vehículos, la motocicleta y las armas de fuego.